Dos, para las asambleas ganó el partido de la U. Los resultados fueron estos. Primero, partido de la U, 2.296.308 votos. Segundo, partido liberal, 2.141.657. Tercero, partido conservador, 1.794.035 votos. Cuarto, cambio radical, 1.697.560. Quinto, centro democrático, 1.209.151 votos. Sexto, verdes, 885.860 votos. Séptimo, opción ciudadana, 638.287. Octavo, polo democrático, 433.322 votos. En asambleas, pues, ganó el partido de la U.